la idea no es que lo tenga sino que los en venezuela si lo tienes tienes que saberlo usar papá de la cual pica tropical esto se llama traje romano no te pongas a ver los bellos papá que los hombres de la argentina están saliendo bellos pero maricones esto lo estamos eliminando porque es un modelo de la época vamos con un modelo una para la izquierda y uno para la derecha le damos la vuelta y aquí lo tiene calidad aguantatelo ahí por favor abajo ahora eso es oro 24 también lo estamos eliminando porque está muy arrugado para separar esa carrera un personaje en venezuela que murió de 195 años si tenía los 90 años muertos ni cagaba ni comía ni bebía para 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 oro 24 sabes cuál viene ahora modelo patricia patricia tienes que tener dos uno corto y uno largo esto va amarradito acá se llama patricia no no tranquilita como si te fueran eso es porque este se llama aquí lo pasa dale aguantita oro 24 estás casado soltera divorciado viuda pero quedate corriendo quedate corriendo si quedate con billete quedate con billete cobramos eso más tarde pero si quedaste limpia no 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 pongan oído el tambor que este es un traje elegante para todos para matrimonio cambio de marido y monturas de calle esto se llama acatira para la cuarta faldita corta esa pared está corta la va a convertir en un traje muy elegante Lentamente, 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 eso es, eso es, ¿cómo le gusta la flaca? ¿Largo o corto? No respondió, no contestó, no respondió, no contestó, flaco. Bueno Patricia, si te gusta largo, aquí no tiene largo. Si lo quieres corto, Patri, aquí va cortito, corto adelante y largo atrás. Corto atrás, corto adelante, vante derechita, Patri, eso es, Patri, oído el tambor, lo vas a llevar a las partes de aquí abajo. Venlo abajo, mira, demasiado largo, lo tomas aquí y lo tomas acá, lo doblas para adentro y recuerda bien lo que te dije, nunca el nudo en las cosas. Un pareo por ahí negro para ti que te va a quedar arreglón. Arreglón, ¿cómo estás? ¿Por qué estás bravo, flaco? Tienes que estar como rando así, flaca bella, ¿todo feo? Una reina, pato. Claro, graba esto, pibes. ¿Viene con manual de instrucción eso? El manual sí lo tengo, pero, o sea, ¿cómo deciste? Ya repartí los que traje. Por eso te dije que lo grabara. Pero ahorita en Argentina tú vas a poner el canal de... Todo eso lo vas a escuchar en 12, 14 veces diario. Lo pasas en cantabal, en vacaciones y en Semana Santa. ¿Estás viendo lo que dice tú? Abrimos el pareo y mira lo que trajo. Un minutito aquí nada más. ¿Voy la cerveza y te ramos, por favor? Para, 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 para. Metemos por aquí. Y metemos por acá. Patric, tienes que verlo, Patric. Para poderlo usar primero hay que verlo. Lo agarras aquí en el medio. Todo esto va para adentro. Puedes comer chicharrón, cochino, mondón, que se maten. Si el gorda lo que vas a echar a perder es el cuerpo. Oye, el pareo no. El pareo queda igualito. Lo bueno de estos pibes es que le puedes comprar tres a esta que trajiste y llevarle dos a la otra. Ya lo de estos pibes. Patric, ponle en foto, pibes, que le hace un regalito aquí a Patricio María. Vamos. Patricio, esta fuertita que te va a tomar el pibe la vas a poner allá en el asiento de la mesa. Para que en la mañana cuando te levantes, la veas, te rías un rato, te relajes y botes el estrés. Si te preguntan en Argentina, Patricio, ¿fuiste a Margarita? No subo la cabeza, quédate tranquilito. Eso es. Le vas a enseñar esta foto allá a los pibes y le dicen, no, no fui a Margarita, me fui para Afganistán. Dígame, dígame cuándo la saco. Espérate, pibes, espérate, pibes. El pibes no sirve para tener tres mujeres, padre. ¡Ay, mirámela! No, no, déjame que te toque. Estuvimos en Afganistán. Te vas a esconder la... Está divina, pato. Está en misión. Agarra los dos puntitos. Mira a este, pibe. A ver, muestra que la quieren volver. Las dos puntas. Las dos puntas. Usted me le va a decir a esta mujer si el que te hace de más placa o no. Este traje que le voy a hacer. Te voy a poner más placa. Más bella. Sí, más bella. Más elegante. Más elegante. Más elegante. Este nudo que tiran aquí en el medio. Que nunca haya el nudo ni adelante ni atrás. Adelante y atrás pueden hacer todo lo que quieran menos el nudo. Más nada. Sí, parece. Acuérdate que esta es la falda corta. Luego lo agarramos aquí, lo subimos. Y este nudo aquí arriba de las dos. ¿Entendiste vos? La cheta de Gutiérrez. ¿Esto va o no va? Va. ¡Ay, me encanta! Ya, pará que vas a hacer una foto, pará. Calidad, fe... Saludos, fino. Ahora 24, flaco. Cuéntame. Para calidad. Ah, sí. Fuera, eh. Hermano, hermano, hermano. Chao, chao. Chao. Vamos a sacarte una fotito. Pongan atención aquí, que este amarillo te combina muy bien con ese traje de baño. Esto se llama, Catira, un traje romano. Acuérdense que el fareo no es para la playa nada más. Sirve para todo. Divorcio, comunión, entierro, cambio de marido, montura de tato. Todo, todo, Catira. Todo, todo, todo. Ya, eso ya, eh. ¡Ay, mira! Ya. Y aquí va igual. Acuérdate, fraca, que este modelo va a la rodilla. A la rodilla. A la rodilla, fraca. Sí. Exactamente. A la mierda de las remeras con estrés y vuelven todas con pareo. Yo vuelvo así. Vamos, vamos. Yo vuelvo así. Vuelvan a las tres. Hermano, hermano. ¡Guau, Susana Jiménez! Acá lo pedís. Ya, ya todos los gatos te puso. No sé por qué te puso el animal print. Está al revés, está al revés, está al revés, está al revés. Acuérdate que ustedes hacen esto. Acuérdate que ustedes hacen esto. Esto va así. Por favor. Uno por la izquierda y uno por la derecha y luego le das la vuelta. Que se te queda mucho más elegante. No me dejen la placa afuera. No, no, no. Bueno, tranquilo. Por allá, por favor. Ahí tienen a la placa tropical. Oro 24. Cuatro. 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 Gracias.